¿Cómo te vas José? Estás en un predio que está en litigio y vos fuiste comprador. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo andas Raúl? Sí, nosotros compramos un predio acá en Carmen de Patagones y vino la señora que es la titular. Walter. Sí, la hija, dice que es la hija de Pancho Walter, que tiene un papel que tiene una posesión. Y nosotros compramos a través de escritura pública, así que bueno, vamos a acercar los papeles. ¿Y qué porción de tierra compraste? Son 24 lotes. Ajá, 24 lotes. 24 lotes. ¿Y vos a quién se los compraste? A Jorge Mosquera. Digamos que es uno de los que tenía la primera posesión. Jorge Mosquera es, digamos, el que tiene el poder de administración y venta de la asociación. Ajá. Este es un acuerdo que hubo, una transacción comercial entre vos y Mosquera. Exactamente. Ajá. Porque digamos que en este predio también hay otros compradores, hay otros sitios. Sí, lo que pasa es que hay otros predios. Claro. Por ahí capaz que confunden que es el mismo predio, entonces bueno, la idea es alcanzar la documentación y que vean que esté correspondiente. ¿Este es el acuerdo que hicieron con la persona que se van a encontrar? Sí, 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 acercar la documentación y que vean que no es el predio que ellos dicen tener ese problema. Está bien. Gracias José por la atención. Nada, nada. Bueno, una vez más estamos en el predio y vamos a hablar con Mirta Walter. ¿Cómo estás Mirta? Mariela, Mariela. Mariela, perdón. Mirta, una familiar. Una familiar, tal cual. Está bien. Cuéntame, ¿qué pasó ahora con José San Martín? Me dejo los anteojos para que no se me vea la cara de bronca que tengo. Bueno, hoy ya venimos desde hace unos días con movimientos acá en el predio, movimientos de más gente, menos gente. En un momento que no estuvimos, días atrás, ingresó gente a medir los lotes. Aclaro que estamos en juicio contra Porreti por este tema y nadie puede ingresar al predio porque tenemos una medida cautelar indeterminada que nos otorgó el juez en Bahía Blanca. Está todo en manos de la justicia, como siempre digo. Ni ustedes ni los otros, digamos. Nada. Nosotros no pudimos levantar ni un alambre, siempre respetamos todo lo que no se debe hacer, no lo hicimos. Bueno, entonces ante el hecho de que los vecinos nos alertaron que habían estado midiendo, nosotros no lo pudimos ver con mi papá, hice la denuncia que fue el 4 de junio y dejé constancia de las publicaciones de ofrecimiento de esta venta de los lotes que está haciendo Porreti, con algunos aliados también que tiene de amigos que están publicando y republicando las mismas publicaciones que salen desde noviembre cuando irrumpieron el predio. Eso quedó asentado a la denuncia el día 4. Estábamos trabajando en eso, justamente con la escribana para hacer un acta para mandar a Bahía Blanca y en ese interín, hoy a la mañana cuando salgo a hacer fotocopia, ingreso una camioneta porque parece que, como van por su casa, corren la casilla, la trasladan, estaba en Murga y Cramer y la trasladan hasta este sector que es casi Bejarano y Cramer. ¿Cuál es el motivo del traslado? ¿Tenés idea? Tengo mis sospechas que las acabo de confirmar. O sea, todo este movimiento tenía un trasfondo. Lo que quiero dejar constancia es que la casa, el predio, o sea, la casa del galpón, donde está Juan, que es el cuidador, ahora la casilla quedó más cerca. Esto es, para nosotros, una provocación permanente. Genera conflictividad. Totalmente, porque esta gente no te habla bien. O sea, yo hoy vine, hay un video filmado donde les pregunto qué pasó, qué hicieron, porque movieron la casilla, porque nadie puede hacer nada, ni ellos ni nosotros, y que cumplen órdenes de Porretti y que ellos no se van a mover de acá y contestan mal. Entonces, ante este hecho, junto a todas las pruebas que tengo, filmaciones, fotos, cómo trasladaron la casilla, y me voy a ampliar de nuevo la denuncia a la comisaría, que fue lo que hice esta mañana, o sea, al mediodía. Bueno, la policía enseguida me tomó la declaración, perdón, la ampliación de la denuncia, presento todas las pruebas que tenía del hecho, y bueno, quedamos con una guardia permanente, que fue lo que me dijo la policía, y que nadie puede ingresar al predio. Pasadas las horas de la tarde, hace un ratito, me avisan los vecinos que ingresa gente nuevamente a medir los lotes. Entonces, digo, ¿qué pasó acá? Bueno, me acerco, doy aviso a la policía, y nos interceptamos con dos profesionales, que no sé, pobres, que se cayeron en el medio de este lío, que no estaban enterados de cómo venía la cuestión, y un señor, de apellido San Martín, que dice haber comprado una manzana, y estaban haciendo trabajos de agrimensura. Entonces, bueno, yo primero hago que se identifique, me dice que es San Martín, que compró, que sé yo, que le compró a Mosquera, no a Porretti, y que le compró hace tres meses, que tiene los papeles, y le digo, mirá, te estafaron, porque esto está en juicio, nadie puede comprar, ni vender, y Mosquera menos, porque hace tres meses Mosquera ya no era más dueño de, supuestamente, Porretti es el dueño. Entonces, todos están mintiendo. Y ya estábamos alertados, porque había rumores de que San Martín había comprado, yo ya estaba anticipada, estábamos esperando que venga un tal San Martín a medir los lotes. Entonces, bueno, hago nuevamente una denuncia pública del desamparo que tenemos, de que la justicia, todavía tenemos esta gente con la casilla, lo que se debería hacer para resguardar la integridad de todos, de los vecinos, que imagínense los vecinos acá, con esta gente, estás todo el tiempo intranquila, la justicia tendría que dar alguna solución hasta tanto se resuelva el juicio. Sacar esa casilla, que nos dejen levantar los alambres, y que dejen de ingresar gente al predio, y que dejen de vender, de ofrecer lotes truchos a la venta, cuando, no sé, si San Martín habrá comprado o no, porque también hay rumores de que son amigos con Pancho Correti, entonces, no sabía a quién creerle, realmente. ¿Ahora acordaron con San Martín encontrarse en la comisaría? Acordamos que él me va a presentar la documentación, lo cual me parece perfecto, y por más documentación que tenga, yo la quiero ver, obviamente, pero nadie puede hacer nada en esta instancia, donde está todo judicializado, así que, bueno, ahora me voy a acercar a la comisaría, ¿qué es en tus abogados todo esto? Y es, estamos todo el tiempo mandando pruebas a Bahía, de las publicaciones estas, abriendo el paraguas, pidiéndole a la justicia, eso, que nos dejen levantar los alambres, que saquen la casilla, que es una provocación y una amenaza permanente, que todo es una bomba de tiempo, porque mi viejo está cansado también, estamos todos cansados. Es un señor mayor tu viejo. Mi viejo es un señor mayor, Juan es un señor mayor, casi estamos todos sin trabajar, cuidando este lugar, haciendo guardias permanentes para que nadie venga. Los vecinos lo mismo, estamos todos cansados, y que no haya una solución, la verdad que es angustiante, es una situación espantosa, hace siete meses que venimos así, es mucho tiempo, para que un juez no determine, no quién es el dueño, sino poner las cosas en su lugar como estaban antes del hecho. Entonces los vecinos están tranquilos, mi viejo está tranquilo, no tenemos esta provocación, esta amenaza permanente. Ahora otra vez, ¿a cuántos compradores va a mandar Pancho Porretti y Mosquera? Porque Mosquera se hace el que no tiene nada que ver, que le vendió a Porretti, pero Mosquera es la cabeza, el cerebro, junto con los otros cuases que tiene, que organizaron todas estas movidas. Porretti es un empleado de ellos. Porretti es nada más que un tipo que lo usaron para que vaya al frente. Y eso lo fuimos descubriendo a medida que fueron pasando los meses, porque nosotros con mi viejo no sabíamos qué pasaba. Pero la cabeza, el cerebro, es el señor Mosquera, que además le miente a la familia, porque le miente a todos los herederos. Tengo conocimiento. Así que bueno, yo sigo en pie. Y voy a seguir defendiendo a mi viejo y a esta gente que realmente ha sido víctima de todo este desastre, esta gente que opera de esta manera. Y lo digo por todos, por Porretti, por Mosquera y por todos los asociados que tienen, porque son varios, no podemos seguir viviendo en un pueblo donde esta gente opere impunemente, porque no es acá solamente. Trabajan y operan en muchos lugares del pueblo y siguen haciendo líos y son impunes. Y no puede ser. No puede ser. En algún momento trascendió como que las partes se habrían juntado para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Esto fue así? No, no. Es de una mente descabellada. Sí, nos hizo una oferta, una propuesta de vendernos Porretti a nosotros 5.000 dólares lotes a Walter. O sea, algo que no está en su cabal, el hombre realmente. Así que no, todo siguió el curso judicial y va a seguir hasta el final. Lo que queremos es que, bueno, si no se enteraron las personas, que se enteren ahora, no compren, no le hagan caso a las publicaciones de Porretti, de Juan Manuel Ruiz, de Inmobiliaria El Fuerte, de Robert Pastor, de toda la gente que está publicando este predio que está en juicio. Nadie puede hacer nada. Bueno, gracias por atendernos. Gracias a vos. Muchas gracias. ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó? ¿Quién está a cargo? ¿Vos? Yo, ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vieron la casilla? Se hizo el orden de nuestro jefe. ¿Quién es tu jefe? Vamos a hablar en esta parte, allá no vamos a más. ¿Quién es tu jefe? Pancho Porretti. Pancho Porretti. Porque no pueden hacer nada, hay una cautelaria, una de no innovar. Bueno, vamos a llamar con él, a nosotros le dejamos, pero paramos ya que no podemos tener que llamar a este, que nos pongamos caídos, porque acá tenemos un policía, que a nosotros ya no vamos a estar tampoco. Llamé a la policía. Llamalo a Porretti, que venga. Llamalo a Porretti. ¿Te pasa el número? Llamalo, si querés. No, llamalo vos. Yo no lo quiero. Acá no solo lo hago acá. Acá no lo voy. No, no. No. Mabuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mabuchito Noticias. Dale click a la campanita.